Hey muy buenas a todos criaturitas guapas, aquí van comentando en un nuevo video de Sona Minecraft Hoy les vengo a mostrar un pack de texturas que está muy bueno Que es medio trolino porque las spas son posh y ustedes saben El link de la descarga se los voy a dejar en la descripción del video como siempre Pronto voy a hacer un pequeño video tutorial de como descargar un pack de texturas y ponerlo He subido varios videos en mi canal pero por problemas del copyright y youtube no han sido admitidos ni nada por el estilo Y cosas y más cosas Ok Como mi minecraft no responde vas a hacer uno porque verdad Como ven este pack de texturas mejora todas las partes de atrás Vamos a volver al juego Ok Como ven acá abajo la espada es una polla Y las flechas son dos cacas Son cacas Miren Y se cagan Y el ruido es ese Ok Los diamantes son espermatozoides Y acá Porque el pack de texturas lo mejora y bueno En el video tutorial que voy a hacer mañana que sería Martes Hoy es lunes, mañana martes Eh Haré el video tutorial y todo lo demás Se acerca navidad y voy a hacer un video sobre skyboard que ha mejorado bastantes bastantes cosas Y como ven acá está el pequeño espermatozoide que es un diamante Y solo eso nada más mejora el pack de texturas Ah y las armaduras Las armaduras y las demás espadas no son mejoradas ni nada por el estilo Las armaduras si y tienen mejor aspecto Y quiero ver el bloque de diamantes No Acá no está Acá Acá está El bloque de diamantes no es mejorado ni nada de eso Y como ven cuando hacen la espada con los espermatozoides se forma una espada de polla O sea Hay algo ahí eh Bueno chicos eso ha sido todo por hoy Gracias por el video No olviden suscribirse porque estamos por llegar a un millón de suscriptores Estamos en 999.999 Ustedes actualicenlo Y bueno chicos nos vemos en el próximo video F10 F10 joder F10 ¿Por qué no para? Para maldita cosa Ah creo que ya se Cerra Cierra